Y si tú tienes los papeles de este culo, corte apagado caro y el facturo, pantisito mosquino y calo oscuro, ella prenda el pavaretto y luce el culo, dale ponte la bota y que la anota, no domine mamazota y que no el bota, que tengo que sudarla, que está agota, y en Colombia tú me grita mamazota. Un chin, todos quieren un chin, que la nena de Medellín, lo que de Medellín dicen que chamba carolí, carolí.